en estos días después del operativo fracasado allá en culiacán empezó a haber mucha información especulaciones sobre un viaje que sí existió una reunión de la dea con gente pero del gobierno federal y aquí en estas imágenes se muestra que no fue una reunión del de la dea con kirino sino de la dea con gente del gobierno federal esta reunión habría provocado tras el reporte que llevaron a eeuu estos del cártel de la dea a donald trump que se tomara una decisión precipitada así de rápido lo que terminó en el operativo fallido decir que esto fue para descarrilar la cuarta transformación pues es al mismo tiempo estar diciendo que no hay inteligencia que no hay aparato de inteligencia en el gobierno de méxico que el secretario de marina que el secretario de defensa que el jefe de la guardia nacional que el mismo alfonso durazo y lópez obrador son tontos son tontos la dea provocó el descarrilamiento en culiacán de la cuarta transformación y yo no creo que haya sido así me parece que esto es más acertado y aquí hay evidencias hay fotos en este reportaje de óscar valderas de mbs que confirman que si esa reunión existió pero de esta reunión y de las consecuencias y de lo que después orilló al gobierno a realizar ese operativo de eso pues es completamente distinto a lo que están mencionando sobre una intención de descarrilar a la cuarta te miren lo que dice óscar valderas la historia de cómo un viaje de políticos extranjeros que duró menos de 72 horas orilló al gabinete de seguridad a tomar una decisión precipitada hay fotografías estas son las fotografías y no es una son muchas vean el fallido operativo en culiacán que cumpliría la orden de aprehensión contra ovidio guzmán lópez hijo del chapo guzmán no comenzó el jueves 17 de octubre en realidad inició 36 días antes con un viaje secreto por parte de poderosos agentes del cártel de la dea la agencia que trafica más drogas a eeuu y un puñado de funcionarios federales y estatales esta es la historia de cómo un viaje de políticos extranjeros que duró menos de 72 horas orilló al gabinete de seguridad a tomar una decisión precipitada que detonó la mayor crisis de seguridad en lo que va del sexenio la misma foto pero hay más el 11 de septiembre de 2019 una delegación de 20 servidores públicos federales y fiscales de los estados de alabama y nueva orleans llegaron a méxico para entender cómo opera el crimen organizado en nuestro país el viaje fue organizado meses antes por el departamento de estado de eeuu la división de operaciones especiales de la dea y la dirección de la dea que opera en nuestro país y fue gestionado al más alto nivel del gobierno mexicano dada la preocupación de donald trump de que en alabama y nueva orleans habría crecido sin control la presencia de heroína metanfetaminas fentanilo y cocaína provenientes de cárteles mexicanos más fotos de los de la dea aquel miércoles la delegación estadounidense llegó temprano a la embajada de eeuu de la ciudad de méxico y se encontró con el director regional de la dea en méxico terry cool quien le habló del poder de fuego de los cárteles mexicanos según sus cálculos 2019 terminaría con unos 35 mil homicidios en méxico luego llegó john kramer considerado el número 2 de en la embajada estadounidense en paseo de la reforma quien calmó a los funcionarios asegurándoles que méxico y eeuu están trabajando como nunca antes contra el crimen organizado más fotos de la gente de la dea allá en sinaloa inmediatamente después habló el fiscal general de méxico alejandro gertz manero quien pidió a las autoridades extranjeras descanso y confianza al día siguiente viajarían por aire a sinaloa para ver acciones del gobierno mexicano contra los cárteles de las drogas de la droga no miren ahí está con un marino y estos señores de la dea el 12 de septiembre de 2019 un helicóptero mexicano black hawk de la secretaría de marina llevó por aire a ambas delegaciones hasta la ciudad de culiacán bastión del cártel de sinaloa los funcionarios y fiscales estadounidenses estaban sorprendidos con el operativo pensaron que sería un viaje de rutina pero se toparon con el helicóptero militar que estaba habilitado con una metralleta de alto poder por si alguien en el gobierno había filtrado la información de su visita y les atacaban en el aire su sorpresa fue mayor cuando el teniente coronel cristóbal camarillo el jefe de la policía estatal en sinaloa se presentó con ellos y se sentó junto a la salida de emergencia del black hawk con una metralleta de alto calibre por si algún narcotraficante o narcotraficantes querían derribar el avión finalmente la aeronave aterrizó en una zona boscosa relativamente cerca de la zona urbana de culiacán cuando los funcionarios estadounidenses pisaron tierra y los planqueó policía estatal de sinaloa y marinos mexicanos fuertemente armados se sorprendieron con lo que vieron era un enorme grandísimo laboratorio de drogas recientemente decomisado al cártel de sinaloa más fotos había fogatas decenas de bidones blancos y azules algunos marcados con mensajes en mandarín este idioma chino lonas camufladas para despistar desde lo alto tanques de gas y decenas de ollas con capacidad de 200 kilogramos los estadounidenses hicieron cálculos sólo ese narco laboratorio era capaz de producir tres toneladas de metanfetaminas a la semana lo que equivalía a 120 millones de dólares al mes en valor callejero en eeuu aquí está el narco laboratorio apenas y se ven las fotos bastante borrosas esta está tomada desde el helicóptero y ahí está el narco laboratorio estaban viendo una maquinaria que generaba 1.4 mil millones de dólares 1400 millones de dólares anuales por envenenar a sus ciudadanos imágenes de los bidones están muy grandes las fotos las palabras de jay town fiscal del distrito de norte distrito norte de alabama no pudieron ser más elocuentes ante autoridades mexicanas soltó lo siguiente se necesita algo muy grande para impresionarnos y esto nos tiene asombrados clay morris agente especial de la dea y nuevo orleans secundó y dijo lo obvio y este solo es un narco laboratorio cuántos más existen en sinaloa uno solo no al día siguiente 13 de septiembre de 2019 la delegación estadounidense salió de méxico y elaboró un reporte con lo que vieron en ese recorrido de más de 8 mil 500 8 mil 850 kilómetros un enunciado sentenció todo la inteligencia criminal acumulada por nuestra delegación fue inconmensurable un marino y atrás alguien de la dea una fuente una fuente cercana al caso confirmó a este reportero a óscar valderas que el informe final fue una bomba despertó focos rojos en la casa blanca desde donde salió un mensaje hacia las oficinas más altas de la fiscalía general de la república dos puntos el gobierno mexicano debía detener de inmediato el envío de heroína metanfetaminas fentanilo y cocaína hacia estados unidos si no querían toparse con un disgusto del presidente donald trump aquel mensaje subió fue acatado o sea recibió órdenes lópez no aquel mensaje vino con una sugerencia en el departamento de justicia de estados unidos figuraba un nombre que ya tenía un cargo por el delito de conspirar para enviar justo esas drogas al otro lado del río bravo ese nombre era ovidio guzmán lópez quien estaría ligado al narcolaboratorio de comisado la presión que ejerció el gobierno de eeuu se sintió tan fuerte en méxico que terminó en un operativo a prisas y sin planeación contra ovidio guzmán lópez a quien fuerzas federales capturaron y luego liberaron por temor a una masacre contra inocentes por parte del cártel de sinaloa dos días más tarde del fallido operativo en culiacán lópez obrador le explicó por teléfono a donald trump la derrota de las fuerzas federales minutos después escribió un tuit que en la dea no supieron cómo interpretar le agradezco al presidente trump su respeto a nuestra soberanía esta versión me parece más cercana a lo que pasó ya lópez obrador había confirmado que había una orden de captura contra ovidio y que iban por él este viaje de la dea a culiacán también pues ya está demostrado aquí está pero de eso yo sinceramente no veo que haya mano de la dea detrás en el momento del operativo para descarrilar la cuarta t no de hecho si ustedes se dan cuenta a estas personas y a esta foto quería llegar de la dea las llevó un helicóptero de la marina la dea cuando hace operativos en méxico como si fuera su país así de triste es utiliza a la marina no al ejército entonces yo creo que la no sé la acción lo que estuvo detrás por parte de la dea fue simplemente presionar al gobierno de méxico para que hiciera la captura de ovidio guzmán yo estoy convencido que si hubiese ido la marina si hubiese ido el equipo táctico este equipo de fuerzas especiales que detuvo al chapo dos veces no se les va ovidio el problema no es que hayan liberado a este narco tarde o temprano va a caer o lo van a matar eso es un hecho el problema fue el operativo en sí eso es lo que se le reclama a lópez obrador y el problema es que según lópez obrador pues él no sabía nada ese es el problema me parece que esta versión es más cercana a lo que probablemente ocurrió ahora les voy a decir una cosa la verdad no la vamos a saber jamás pese a lo que diga el fiscal cóndor alejandro gertz manero pese a que diga que va a investigarse a fondo yo no lo creo no o sea si no reconocen ahorita el error mucho menos después de una investigación esta investigación va a ser a modo para que no queden en el no es que ya quedaron para que no hagan más el ridículo este es el punto si estuvo detrás la dea fue por lo que llegaron a ver y estas imágenes demuestran que si fueron a eso tres días y se largaron y después pues ya fue cuestión del ejército de la guardia nacional y de la policía estatal en sinaloa la marina no se ha mencionado como parte de este operativo ni siquiera en fin no sé qué piensen ustedes saludos a todos